Ahora no puedo hacer nada por él. Primer día en Siberia y sucede. Constantine está en camino desde la prisión. Tenemos que solucionar este lío antes de que llegue. ¡Hey! Nunca vi algo así. Un demente hijo de puta atacando con un hacha a tres hombres armados. Iré a revisar. Copiado. Alguien nos está jodiendo. ¡Te veo! ¡No! 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 Siguen llegando más. Estamos con nuestra droga. El helicóptero de Costa. ¿Qué demonios hace él aquí? No debería de ser. Capturaron con vida a un... ¡Cuidado! ¡Nos están atacando! Dispersense. Manténganse arriba. ¡Por ahí! ¡Avanzando a cobertura! ¡Vamos! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Váganla a salir! ¡Váganla! No, no, no. 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 No, no.